Casi nada queda Una champucera, nostalgia, estormita Bajo la llorona, vela de un farol A veces resuena por entre el olvido El vago remedio de un viejo perejo Y tal vez en Nacho hay algún domingo En que se estremece la sombra y el sol Y tal vez en Nacho hay algún domingo En que se estremece la sombra y el sol Lima penitente, Lima caprichosa Balcón barricada, santuario jardín Con tu perricholi, con tu Santa Rosa Con tus montoneros, con tu San Martín Y aunque ya el progreso del metro cuadrado Ha crucificado toda tradición Para mí eres siempre la Lima primera Y te llevo entera en el corazón Para mí eres siempre la Lima primera Y te llevo entera en el corazón Lima penitente, Lima caprichosa Balcón barricada, santuario jardín Con tu perricholi, con tu Santa Rosa con tus montoneros, con tu San Martín, y aunque hoy el progreso del metro cuadrado ha crucificado toda tradición, para mí eres siempre la Lima primera y te llevo entera en el corazón, para mí eres siempre la Lima primera y te llevo entera en el corazón